Santi Aldama es la nueva perla del baloncesto nacional, un jugador de 2-11 que se ha convertido en el MVP del Campeonato Europa Sub-18, llevando a España a conseguir el oro. ¿Qué futuro tiene este jugador? ¿En qué destaca? ¿Tiene futuro ACB? ¿NBA incluso? Lo que tenemos claro es que le vamos a ver el año que viene en la NCAA. Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de baloncesto de formación y de Santi Aldama, el protagonista de los últimos días en el planeta baloncesto por lo bien que lo ha hecho en el Campeonato Europa Sub-18 en Grecia y que le ha acabado dando el oro a la selección española desde 2011, que no conseguía este mérito o este título a la selección y él ha sido uno de los principales culpables, junto a Osman Garuba y otros tantos de esta generación que vamos a ver. Próximamente triunfando en la ACB, aunque a este jugador no, que le vamos a ver en la NCAA. Suscribiros por aquí abajo para que el canal siga creciendo y es que ahora está el final del vídeo, porque es muy interesante que conozcamos todos juntos a este jugador y que abajo en los comentarios me deis vuestra opinión, vuestro feedback sobre Santi Aldama, si creéis que va a tener futuro en la Liga ACB. Hay gente que apunta, que va a la NBA, hay gente que dice que es el nuevo Pau Gasol. Yo no estoy nada de acuerdo con eso porque es cargar de presión a un jugador de 18 años, que es muy bueno, pero que creo que de momento tiene que tener un proceso de maduración no tan rápido como el de Pau, que con 19-20 años ya estaba triunfando en la NBA. Así que lo que vamos a hacer es conocer en profundidad a este chico, que ha sido la gran sensación de este campeonato. De hecho, si hubiéramos hecho el vídeo como una previa analizando lo que iba a ser la selección española sub-18, nos hubiéramos fijado todos en Usman Garuba, que por cierto, me habéis pedido en la comunidad de YouTube que analice tanto a Santi Aldama como a Usman Garuba. Y ya os digo que aquí arriba os dejo el enlace al análisis de Usman Garuba que hicimos hace unos meses, que os ha gustado un montón y que os recomiendo si no le conocéis o no le habéis visto. Es claramente una de las grandes perlas, uno de los jugadores fundamentales en defensa, pero lo de Santi Aldama ha sido una irrupción como pocas en el baloncesto nacional en los últimos tiempos. Casi diría que por encima de Carlos Alocen, que es un jugador que va subiendo siempre con mucha velocidad, casi velocidad crucero, pero es que lo de Aldama ha sido una irrupción tremenda. Ha aparecido para el gran aficionado al baloncesto que no le conocía porque lo primer gran punto que hay que destacar de este jugador es que no ha sido formado en la cantera del Madrid, en la cantera del Barça, donde sí ha estado invitado en algunos torneos. Jugó la minicopa con Gran Canaria, ha preferido estar en el colegio, en un lugar de formación poco convencional, lejos de una gran cantera y de hecho su apuesta para el año que viene no es estar en el baloncesto ACB, sino marcharse a la ANC y compaginar estudios con baloncesto de élite, porque la Liga Universitaria Americana también tiene eso, que tiene baloncesto de élite. Así que es un jugador un tanto, no voy a decir especial, sino que su camino ha sido diferente al del resto. Su padre, muchos le recordaréis, fue olímpico en Barcelona 92 y seguramente esto le ha marcado. De hecho, tampoco tiene agente, o sea que fijaros en los tiempos que corren, 2019, marcado por redes sociales, por agentes, por jugadores que se mueven con 12, 13 años. Él ha preferido seguir el camino, estar con sus amigos, con su familia, en su entorno y crecer hasta convertirse en un fenómeno ahora mismo, después de haber conseguido ese MVP. ¿Pero en qué destaca Santiago Aldama? ¿Qué es o qué le hace especial a este jugador? 2-11, 18 años, una envergadura brutal y una capacidad para jugar en la posición de 3, que yo creo que es la más natural para él, inverosímil. Vais a ver imágenes sobreimpresionadas de este jugador, pero es que hay que hablar muchas cosas de Santiago Aldama. Primero, es un grandísimo tirador para la altura que tiene. No voy a compararlo con un Pau Gasol, pero sí voy a decir que en cuanto a estilo del juego tiene ese tiro que tiene, por ejemplo, Andrea Barniani en su momento, un Lauri Markkanen. Jugadores de este estilo que son muy altos, que a priori podrían jugar casi en el 5, pero que son un 4-3. Este jugador yo creo que todavía es más 3 ahora mismo por el físico que tiene y que le vemos que lanza con muchísima facilidad. Es un jugador que es capaz de anotar con los pies posicionados, tanto de esquinas como de 45 grados como de frontal. Es un jugador que cuando juega de 4 se mueve muy bien en situaciones de pick and pop para lanzar abierto y buscar un tiro en buenas condiciones. También es capaz de generar a través del bote, con bote, parada y tiro y buscar un lanzamiento de 3 o 1 de 2. Creo que esa es su principal arma. Ser un jugador que además lanza de muy arriba, que provoca que los defensores se acerquen mucho. Hemos visto además en este campeonato en Grecia cómo ha sacado varios 3 más 1, porque es que es muy difícil acercarse e intentar puntearle el tiro. Normalmente sueles invadir sus cilindros o espacio y le acabas cometiendo la falta. Es un jugador con muy buenos porcentajes. Posiciona muy bien los pies, ejecuta bastante rápido para la altura que tiene y eso es su principal arma. Pero es que Santiago Aldama no es solo un tirador. Echa el balón al suelo con mucha facilidad. Yo creo que en 2015 medía un 80 aproximadamente. Fijaros lo que ha cambiado en 4 años hasta situarse en 2-11. Voy a dejaros una imagen que me pareció muy curiosa de estos días, en la que la selección U18 fue a visitar a la absoluta. Y se ve en la imagen. Supongo que también tendrá que ver la perspectiva, pero cómo es igual de grande que Marga Sol. Para que os hagáis una idea del tamaño de Santiago Aldama, sobre todo en altura, no en físico, que es algo que tiene que mejorar. Luego entraremos en ello. Pero evidentemente esto le hace ser un jugador raravis para esa posición de 3. Echa el balón al suelo, como decíamos, con mucha capacidad. Tiene muchos recursos para acabar con mano derecha y con mano izquierda. Tanto cerca de canasta como para buscar una bandeja, para buscar un ganchito. El fadeaway, que también lo suele intentar cuando se acerca a la pintura. Y tiene mucha intuición para acabar cerca del aro. Muy al estilo de lo que tenía Mirotic o lo que tenía Luis Escola en sus primeros años, que se les veía que prácticamente todo lo que cogían cerca de la canasta eran capaces de poder anotarlo. Y esto en cuanto al apartado ofensivo en anotación. Pero es que es un jugador inteligente, que pasa muy bien la bola, invierte rápido la bola y va a buscar el bloqueo directo. Quita o se libera espacios para ocupar esquinas del lado contrario y generar ventajas. Cuando tiene el balón en sus manos, sabe jugar el pick and roll como creador, no como ejecutor de bloqueo y pick and pop, que también hemos dicho que sabe hacerlo. Penetra muy bien y se mueve sin balón y se apaga de doblar a un compañero que se mueve a través de su movimiento o la acompaña. Bueno, tiene absolutamente todo en edades sub-18, donde evidentemente su físico le juega a favor, pero está jugando en una posición en la que normalmente no hay jugadores de ese tamaño y él ha sido capaz de adaptarse. Pero sí hay que quedarse con cosas de este chico, es el liderazgo. La segunda parte que hizo en la final ante Turquía, en una primera parte en la que no estuvo muy bien, la selección en global no lo estuvo, y él tiró del carro, sobre todo con un tercer cuarto bestial y un momento en el último cuarto en el que mete dos triples de manera consecutiva y aparece como absoluto líder y absoluta pieza fundamental de este grupo. Es un jugador que no le pesa la presión, que ha sido capaz de ir asumiendo poco a poco el rol que tenía y junto a Usman Garuba, que ya decimos que es un jugador muy importante y vertebral para la selección sub-18, han sido los que han tirado absolutamente el carro. Pero, ¿dónde puede mejorar Santiago Aldama? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, lo primero, que evidentemente viene con su edad, es el físico. Pero no el físico en cuanto a altura. Tiene 2'11", puede crecer algo más, todavía tiene 18 años, pero tiene que echar cuerpo. Lo que se dice esa expresión habitual es un jugador que le vemos que tiene muy buena estructura, que evidentemente con 3, 4, 5 kilos más de músculo va a ser un jugador muy determinante para la posición de 3, que yo creo que es la que tiene que ocupar, es ser un 3 capaz de jugar de 4. No sé si acabará reconvirtiéndose a esa posición de 4, pero evidentemente esa capacidad de ser exterior y jugar en el puesto de 4 también le daría ventajas, pero yo creo que su paso natural es ese, ¿no? Un muy buen tirador con un físico para ser capaz de cambiar en un bloqueo directo y quedarse con un 4, jugar hasta de falso 5 si hiciera falta en el baloncesto élite dentro de unos años, pero es un paso que yo no creo que no lo vaya a dar, porque evidentemente la estructura física la tiene, simplemente tiene que hacer trabajo de gimnasio, que la NFA, con lo que se trabaja en el baloncesto universitario, lo puede conseguir. Aparte de esto, en defensa es un jugador que no tiene mucho peso, pero ahora mismo en estas categorías es capaz de intimidarse sin ningún tipo de problemas, es muy rápido corriendo a la pista en los dos lados, en los dos sentidos, para hacer el balance o para correr como trailer y acabar machacándole. Hemos visto muchas veces ir al rebote ofensivo o al rebote defensivo con mucha intuición, es capaz de hacer una buena lectura de lo que está haciendo el compañero en defensa y apoyar una segunda ayuda. Bueno, en definitiva, creo que tiene muchas cosas que llaman la atención en cuanto tú lo estás viendo. Yo recuerdo muchas veces, en la época sub-18, ver a Sergio Rodríguez y decir, uff, este jugador te llama la atención porque tiene algo. Pues Santi Aldama esa sensación tiene. No le comparo con nadie, porque de verdad creo que no le hacemos ningún bien a Santi Aldama comparándole con nadie. Lo que quería hoy era que todo el mundo le conociera, que le diéramos desde el punto de vista analítico, de qué cosas hace bien, qué tiene que mejorar, que son pocas, pero que tiene que seguir puliendo en su juego, pues mejorar todavía la velocidad de tiro, adaptarse mucho más al banco de esto de élite, pero da la sensación que lo más importante, que es esto, la cabeza, la tiene muy bien amoblada por las declaraciones que hace, por la carrera que está llevando, por lo que parece que le está apoyando a su familia, que también viene del baloncesto, y esto creo que puede ser importante, y que nos ha maravillado a todos, y que nos ha dejado absolutamente asombrados, porque ha sido una irrupción, yo creo que muy grata, muy ilusionante, porque Galúa ya conocíamos lo que era, Carlos Alocen, que no estaba en este grupo, estaba un año más arriba, ha sido un jugador que ya ha llamado la atención, fichado por el Real Madrid, pero lo de Santi Aldama ha sido absolutamente tremendo, así que ahora es vuestro momento, que abajo en los comentarios me dejéis vuestra opinión sobre Santi Aldama, qué creéis que va a hacer este jugador, qué os han parecido las imágenes que os he dejado por aquí arriba, y qué futuro le avergáis a este jugador que ha decidido tomar un camino distinto al de otras grandes estrellas que aprueban a estar en el baloncesto nacional. Así que nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, y suscribiros por aquí abajo para que el canal siga creciendo. Nos vemos, hasta la próxima, adiós.